Cinco ámbitos de influencia. En el norte, en Piura, especialmente en el distrito de Suyo, como vamos a ver, en Patás, en la costa sur, que abarca parte de Ica, Arequipa, en Puno y en Madre de Dios. Una caracterización en la región Piura Suyo es un distrito que tiene un IDH, un índice de desarrollo humano, por debajo del promedio de la región. La pobreza es mayor y tiene mayor, digamos, déficits de acceso a electricidad y saneamiento que a la región. Y este es un patrón, pero no es homogéneo, ninguno de los ejes tiende a ser homogéneo. Si vamos a Patás, vemos también que hay, parecido a Suyo, tiene mayores niveles de pobreza, menor acceso a servicios básicos y un menor IDH.